Vas a llamar a Paco, que va a ser el nombre del protagonista. Paco, ¿qué pasa, picha? ¿Cómo estás, hijo? Mira, tú no me llamaste el otro día, que a veces sabía para trabajar en algún lado. Soy el pelusa, hace falta que digas quién eres para presentarte. Mira, que soy el pelusa. Escucha, que me he acordado de ti, que el otro día me dijiste que si me enteraba de algo, de curro, lo que sea, te avisara. Pues mira, un compadre mío está ahí buscando un tío apañado como tú para trabajar, ¿sabes? Pues eso, pues mira, te tiene que llegar a la calle, no me acuerdo cómo se llama, pero son hermanos putanos. Y ahí te está esperando mi compadre, te va a hacer unas preguntillas, pero nada, vaya, tú sabes cómo está, no sé qué, lo típico. Y ya, pues, ellos te pillan el trabajo. Está mal, bien pagado que digas, te voy a decir lo que no era. Muy apañado, la verdad. Escucha, ole tu poza, que te he visto ahí con las fragonetas repartiendo y todo. Que tan coío, ¿no? Era un monstruo por mi madre. Lo único tan pegado ahí a este hombre, ¿no? Bueno, no pasa nada. Escucha, es buena gente el musazo. El musazo lo que pasa es que tiene muchas taras pegadas. Pero bueno, que tú a esa gente la sabes llevar perfectamente porque tú eres primo hermano. Eso, que ya está, que me alegro mucho por ti, que ya nos veremos, que yo que tengo bulla, que la parienta me está pinchando, que le lleve ya a los malagatones mal puestos. Es que lo que pesa es por mi madre, yo no sé para qué me cazo. No te cases nunca, ¿eh? No te cases. Venga, te veo, que me voy para el rastro. Ahí te quedas. Escúchame, tú que estás repartiendo con las bombonas. Y da la casualidad que vas tú a la casa de un árabe. Bueno, árabe no, porque no tiene un duro, de un moro. Y te abres y te hablas así raro, que tú veas un poquillo zarazón. Tú me avisas y, pero preguntole antes si se llamas a mí o si se llama Jose. Si son ellos, dígame, me deben dinero para saber dónde vine y para tenerlos yo fichados. A los cabrones esos. Paco. Escucha, es que te tenía que llamar para desahogarme. Estaba el otro día yo en mi casa. Y llega el niño con la novia. Que se va a quedar a dormir. Y la novia paseándose con los pantaloncitos estos que se le ve medio culo. Con las camisetas de tirantillas y un sujetador. Te hace creer que porque sea yo un viejo no la miro. Y cuánto más viejo, más guarro y más salío. Que me pongo cachondo hasta con los maniquillos del sino. Ese creer al niño que portaré 17 años no la seduzco yo. Y no me la llevaba yo al huerto. Que yo soy un depredador. Quique. Que diga Paco. Que soy un mubuerro. Que un pago que estoy. Quique, que diga Paco. Eso cortalo, es que me ha dado la toque.